El Pacífico colombiano fue la inspiración del compositor Vallecaujano para crear la cantata ballet que hoy deleitará a los asistentes en el Instituto Departamental de Bellas Artes en Cali. Son cuatro pequeñas historias, todas relacionadas con la vida de la gente del Pacífico, con sus sentires, con sus oficios, con sus dichos. Eso es lo que he tratado de plasmar en esta obra que es escrita para un tenor, un cuarteto de percusión, un coro y la orquesta. Durante la presentación se contará con el destacado talento del coro juvenil de la Escuela de Música de Desepaz y la dirección del maestro Francesco Belli. Para mí es una gran obra que compuso Héctor, donde hay elementos de música del Pacífico, como curulao, como todos los ritmos de esta tierra, de esta belleza que tiene Colombia. Existe el coro juvenil, que es uno de los varios programas de la Escuela de Música de Desepaz y se convocó a 20 participantes particulares, cantantes profesionales, algunos ya por terminar estudiantes, pero avanzados de Univalle, de Bellas Artes, y entonces se ensamblaron con el coro juvenil. Los ritmos serán interpretados en la Bienal Internacional 2023 por los bailarines de danza afrocontemporánea Sankofa, cuyos ensayos están en marcha para deleitar y sorprender a cada uno de los espectadores. ¡Gracias!